¡Dios, venga a la barra de Dios! ¡Dios, venga a la barra de Dios! ¡Dios, venga a la barra de Dios! Creo que fortalece nuestra fe, Alma ha dado un mensaje muy increíble, sobre todo ayer con la cárcel de mujeres, como que su mensaje en serio llega al corazón y algo que necesita Chile. Espero que dé alegría, paz, tranquilidad y que nos contagie, independiente de que yo esté contagiado, o mi amigo, todos, que esto sea un amor global. Es mi primer encuentro con un papa, siempre lo he soñado, la verdad, y me encuentro muy eufórico, tengo mucha ansiedad.